Me casé con una mujer y ahora te puedo decir no soy lesbiana. No, no, no le pido nada a cambio. Simplemente una buena mujer. No. De la misma manera que yo. ¡Sexto obligado! ¡Eso me pedís a cambio! ¡Pervertida! Le dice que es una **** que no sirve para nada. Esos son dos monstruos. ¿Qué vas a monstruo? Me arruinaron la vida. ¡Monstruos eras vos! ¡Sos tan hija de ****! ¡Estoy enferma! ¡Sos tan hija de ****! Recibimos la carta de la deportación. Tenemos tres meses para abandonar el país. Yo quiero quedarme con la custodia de los dos niños. Mis hijos se quedan conmigo. Creo que le puedo brindar una seguridad económica a ellos. Ellos corren peligro allá. Eso no es cierto. Él tiene una familia de narcotraficantes, doctora. ¿Cuál narcotraficante? De narcotraficantes, doctora. Por eso ellos tuvieron su problema en Colombia. ¡Mira cómo vengo! Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿pa' qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas. El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. ¡Ese es mi lema! What's up baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa mi raza a mí y tu sexo. Si tú estás triste y has congojado, En el echito, ¿acaso cerrado? Ay... No me importa mi raza a mí y tu sexo. En el caso cerrado, El problema arreglado, ¡He dicho! LA ESCRITORA INGLESA AMELIA EDITH BARRE DIJO, LA FATALIDAD DEL AMOR ES QUE SIEMPRE RESULTA DEMASIADO O DEMASIADO POCO. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. BUENO, UN CASO DE AMOR. QUE PASEN LOS LITIGANTES, POR FAVOR. IMAGÍNATE QUE ES COMO UN AGUACERO QUE TE CAE ENCIMA Y NO TE QUERES MOJAR. YO YA NO QUIERO SER LESBIANA. NO PUEDO. NO QUIERO. YO ESTOY PROFUNDAMENTE ANGUSTIADA, DOLIDA, DECEPCIONADA, SORPRENIDA, PERO LA IMPOTENCIA, YO LA TENGO QUE MATAR, LA TENGO QUE MATAR. BUENAS TARDES. OK, VAMOS A VER. JULIETA, TÚ ERES LA DEMANDANTE. EXPLÍCAME TU DEMANDA CONTRA BETIANA Y DIME LO QUE EXIJES PARA RESOLVER ESTE CASO. DOCTORA POLO, ME SIENTO HORRIBLE. HACE DÍAS QUE VENGO MAL. MI DEMANDA ES CONTRA MI ESPOSA BETIANA. PIDO EL DIVORCIO URGENTEMENTE Y EL PAGO DE 10.000 DÓLARES POR LOS DAÑOS QUE ME HA CAUSADO PSICOLÓGICAMENTE Y EMOCIONALMENTE. ELLA SE RELACIONA CONTRA... ¿Cuánto TIEMPO LLEVAN CASADAS? DOS AÑOS. DOS AÑOS. ¿Y EN QUÉ ESTADO SE CASARON? NOS CASAMOS EN NUEVA YORK. EN EL ESTADO DE NUEVA YORK. OK. EXACTO. A VER, EXPLÍCAME LOS HECHOS. NOSOTRAS NOS CONOCEMOS HACE MUCHO TIEMPO, DESDE QUE YO TENGO 12 AÑOS. YO VIVÍA CON MI FAMILIA UNA SITUACIÓN BASTANTE FEA. MI PADRE BORRACHO, ABUSANDO DE MÍ Y MI HERMANO. MI HERMANO SE FUE A VIVIR A ARGENTINA POR ESA RAZÓN. Y MI MADRE ME ABANDONÓ CUANDO YO TENÍA 8 AÑOS. ANTE ESAS SITUACIÓN ESPANTOSA, EN LA QUE YO NO TENÍA AMPARO DE NADIE, APARECE LA SEÑORA AYUDAR. TU SALVADORA. POR FAVOR. DOCTORA POLO, SU SALVADORA. EN ESE MOMENTO YO REALMENTE LA PENSÉ COMO SALVADORA PORQUE ELA ERA VECINA MÍA Y REALMENTE OFRECIÓ SU AYUDA Y SU CONTENCIÓN. PERO SABE QUÉ, ELA NO QUERÍA SER MI AMIGA. ELA QUERÍA ABUSAR SEXUALMENTE DE MÍ. LESBIANA. ESO ES UNA MENTIRA, DOCTOR. ESPÉRATE. ES UNA MENTIRA. ESPÉRATE. NO PUEDE DECIR ESO. PERO ELA PAS A DECIR LO QUE LE DA LA GANA. EXACTO. Y LA VERDAD. POR FAVOR, VAMOS A ESCUCHAR PARA QUE LUEGO TÚ RESPONDAS COHERENTEMENTE, CONCISAMENTE. Y NO SE TE OLVIDE DE NADA DE LO QUE ME QUIERES DECIR. ¿OK? CONTINÚA. GRACIAS, DOCTORA. NOSOTRAS EMPEZAMOS UNA RELACIÓN A MÍS 14 AÑOS, UNA MENOR DE EDAD. ELLA TIENE CINCO AÑOS MÁS QUE YO. EMPEZAMOS UNA RELACIÓN OCULTA, POR SUPUESTO. ELLA ME INICIÓ AMISEXUALMENTE. PUEDE IMAGINARSE QUE UNA PERSONA A LOS 14 AÑOS NO TIENE MUCHA CONCIENCIA NI PODER DE DECISIÓN. BUENO, NO EMPIECES TÚ A JUZGAR A LOS 14 AÑOS, PORQUE HAY GENTE QUE EN LOS 14 TIENE UNA GRAN MADUREZ Y CAPACIDAD Y OTROS QUE NO. Y TÚ VENÍAS CON LA EXPERIENCIA DE TU PADRE QUE YA TE ESTABA ABUSANDO. PERO NO SEXUALMENTE. MI PADRE SÍ ME PEGABA, ME TRATABA MUY MAL Y ESO HIZO QUE YO ME REFUGIARA EN ELLA Y QUE, POR SUPUESTO, SUCUMBIERA A ESTO QUE YO PENSÉ QUE ERA UN AMOR Y UNA CONTENCIÓN. YO LE VEÍA COMO UNA HERMANA MAYOR, ALGO QUE ELLA NO ERA. ELLA QUERÍA ESTAR CONMIGO. BUENO, A PARTIR DE ESO SEGUIMOS NUESTRA RELACIÓN, CADA UNA EN SU CASA, Y A MIS 18 AÑOS DECIDIMOS CASARNOS. DECIDIMOS. PERDÓN, UDÉ ESCUCHÓ, DOCTORA, ¿NO? DIRÍA ME MANIPULASTE, LO QUE PASA ES QUE HACE TANTOS AÑOS QUE ME MANIPULAS QUE YA ME HACÉ HABLAR COSAS QUE NO ME GUSTAN. ELLA ME MANIPULA DESDE SIEMPRE, ELLA ME HACE PENSAR QUE YO LO QUE QUIERO SON LAS MUJERES. ¿SABÉ CUÁS ES LA REALIDAD? A MÍ NO ME GUSTAN LAS MUJERES, A MÍ ME GUSTAN LOS HOMBRES. PERFECTO. Y LO HE DESCUBIERTO HACE UN TIEMPO, SOBRE TODO DESDE QUE EMPECÉ LA UNIVERSIDAD Y EMPIEZO A VER MÁS CHICOS Y ME EMPIEZO A RELACIONAR PARTICULARMENTE CON UNO. PERO TÚ ME HACES SONAR A MÍ ESTO COMO SI TÚ ESTABAS AISLADA EN UN MUNDO DONDE TÚ NO IBAS A LA ESCUELA. EXACTAMENTE, ELLA ME AISLÓ Y EN REPETIDAS OCASIONES YO LE PEDÍ, DAME UN TIEMPO, NECESO ESTAR SOLA PARA SABER LO QUE REALMENTE QUIERO. PERO DESPUÉS DE CASADA O ANTES DE CASARTE? ANTES DE CASADA YO LE DECÍA, POR FAVOR. ¿Y POR QUÉ TE CASASTE? ME CASÉ POR DESESPERACIÓN Y MANIPULACIÓN, PORQUE YO HACÉ SES DE LOS 12 AÑOS QUE ME RELACIONO CON ESTA PERSONA, SI ES QUE SE LE PUEDE LLAMAR ASÍ, QUE YO SOY MANIPULADA, QUE EN MI MENTE SE HACE UN TRABAJO DÍA A DÍA PARA QUE YO HAGA LO QUE ELLA QUIERA. TE DARÁS CUENTA, ME CASÉ CON UNA MUJER Y AHORA TE PUEDO DECIR NO SOY LESBIANA. PERFECTO, ESA PARTE YO TE LA ENTIENDO PERFECTAMENTE, EL SER HUMANO TIENE LA CAPACIDAD, LA OPCIÓN, EL DESCUBRIMIENTO DE CAMBIAR SU ORIENTACIÓN SEXUAL EN CUALQUIER MOMENTO DE SU VIDA, LO QUE YO NO VEO O NO ME ENTIENDO BIEN, LO DE LA MANIPULACIÓN, TODAVÍA NO LA ENTIENDO BIEN. ELLA SE TOMÓ LA ATRIBUCIÓN DE USARME A MÍ, ENCUENTRA UNA PERSONA DE 12 AÑOS, DESPROTEGIDA, QUE NO TIENE NADA Y ME HACE VÍCTIMA. PERO ELLA TENÍA 16. PERO ELLA TENÍA 17 AÑOS. NO. ELLA TENÍA 16. ELLA TENÍA 17. BUENO, 17. BASTANTE MÁS MAYOR QUE YO PARA SABER CÓMO MANIPULAR A UNA NIÑA Y HACERLE HACER TODO LO QUE ELLA QUERÍA. YO NO QUERÍA TENER SEXO, A MÍ ME DABA ASCO, YO LLORABA. CUANDO ELLA ME TOCABA INUNDAMENTE... ¿QUÉ SIGNO TÚ ERES? ¿QUÉ SIGNO DEL ZODÍACO? YO SOY DE CÁNCER. AH, DE CÁNCER. OK. ELLA ME OBLIGABA A TENER SEXO, YO LLORABA Y ELLA ME DECÍA, SON LÁGRIMAS DE PLACER, CHIQUITA, TRANQUILA. MENTINA. NO ES ASÍ. NO ES ASÍ, NO ERAS LÁGRIMAS DE PLACER. ME DECÍAS LÁGRIMAS DE PLACER. ME DECÍAS LLORO DE LA EMOCIÓN, DOCTORA, ME DECÍAS LLORO DE LA EMOCIÓN. PORQUE ELLA ME HABÍA SACADO DEL INFIERNO DE MI FAMILIA. Y YO SUCUMBÍA. DECÍA, ESTO ES UNA FORMA DE PAGARLE. BAJABA LA CABEZA Y TENÍA SEXO CON ELLA. POR LÁSTIMA Y PORQUE SENTÍA QUE TENÍA QUE PAGAR. ¿NO ES ESO UNA MANIPULACIÓN? ¿NO ES ESO UN ABUSO? NO LO CREO, NO LO SÉ. PERO HABLAREMOS CON PSICÓLOGOS Y TODO PARA SABER SI LO ES O NO LO ES. PERFECTO, PERFECTO. AHORA SÍ TE VOY A DECIR QUE LOS CANCERIANOS LE ENCANTA EL DRAMA. MIRE, DOCTORA, MIRE. NO, NO, NO. UNA TONTERÍA MÍA. HE SUFRIDO EL DRAMA TODA MI VIDA. FUE UNA TONTERÍA MÍA. OK. FUE UNA TONTERÍA MÍA. ESTÁ BIEN. VAMOS A HACER UN CORTO RECESO, ¿OK? VAMOS A HACER UN CORTO RECESO Y A LA VUELTA SI TIENES ALGO MÁS QUE DECIRME. O SEA, APARENTEMENTE HAS CONOCIDO A ALGUIEN QUE TE HA CAUSADO EMOCIÓN. EXACTO. Y QUIERES DIVORCIARTE, UN HOMBRE, PARA ENTONCES ENTABLAR UNA RELACIÓN CON UN HOMBRE. SÍ. PERFECTO. HACEMOS UN RECESO, REGRESAMOS CON LA RESPUESTA DE LA DEMANDADA. TU PADRE SE ENTERA. VOY A LA CÁRCEL. OJALA TU HUBIERAS QUEDADO A HACER. FUE AHÍ A DONDE PERTENECES. TU ES UNA DESGRASIADA Y UNA MALAGRADECIDA. Y VOS UNA PERVERTIDA. PORQUE LA VERDAD ES QUE JUGÁBAMOS. SI YO TENÍA 17 AÑOS. YO JUGÁBA, QUERIDA. VOS NO. VOS MAQUINABAS. CÁCOS CERRADO. SI TU ESTAS TRISTE Y ACONGOJADO, EN DERECITO A CASO CERRADO. MUCHO EN DERECITO A MI TU SEXO. EN CASO CERRADO, PROBLEMA ARREGLADO. HE DICHO. ¡Vamos!